Oye mi amigo Alexis, desde Coatzá te saludamos Somos los amigos de México, el precioso estado de Veracruz Somos un programa precioso, aquí la pasamos hermosa Cotorreando bellas cosas, diciendo la neta, la verdad de lo que nos pasa Somos tus amigos, los guardianes del camino Te saludamos desde Coatzacoalcos Precioso estado de Veracruz, de la República Mexicana Te saludamos a todos los hermanos tijos Porque llegaron donde, donde, donde nadie, nadie había llegado Se la sacaron porque son de la Concafar Oye hermanos, o hasta donde pudieron llegar Yey, 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 son tijos Son nuestros hermanos Somos latinos Ey, tú saben que somos finos Yey, yey, son tus hermanos Los guardianes del camino Hospital de la Cat위udicación Los guardianes del camino La F staan scrap Soy Lo que Lo que Gracias.